Primero es a Silvia Pinal, ahora Itati Cantoral quiere hacer a Laura Bozzo. Hace unos años, cuando Carla Estrada eligió a Itati Cantoral para interpretar a Silvia Pinal en su bioserie, muchos se quedaron con la boca abierta, porque a pesar de su talento la actriz no se parecía en nada a la legendaria diva del cine mexicano, pero la decisión fue más por amistad y ahorro que por un verdadero parecido físico, dejando a Fernanda Castillo quien sí daba el perfil fuera del proyecto. La serie sobre Pinal recibió una lluvia de críticas, pero nada detuvo Itati. Pero hoy en día lo que más llama la atención es que la actriz ha puesto sus ojos en otro polémico personaje, ya que supuestamente interpretará a Laura Bozzo, haciendo que sus fans se pregunten el por qué la icónica villana Soraya Montenegro buscaría encarnar a la controvertida pro-conductora peruana. La noticia de que Itati Cantoral quiere interpretar a Laura Bozzo en una bioserie ha generado una avalancha de comentarios negativos, pues algunos de sus seguidores hasta pensaron que se trataba de una broma, ya que no creen posible que la actriz quiera pasar de actuar como Silvia Pinal para darle vida a la polémica conductora, pues si bien ambas son rubias, el parecido es bastante lejano. A principios de este año, Laura sorprendió a todos al anunciar que estaba trabajando en su propia serie biográfica. La conductora de 72 años aseguró que la producción mostraría tanto los aspectos positivos como negativos de su vida, y que ya tenía a la actriz perfectamente, pues se trata de Itati Cantoral, a quien conoció en MasterChef Celebrity 2024. Bozzo explicó que Cantoral sería ideal para el papel debido a las similitudes de carácter entre ambas, pero en la opinión de los televidentes, esta elección es vista más como un truco publicitario que como una inspiración, ya que aparentemente Itati busca consolidar su carrera en personajes femeninos icónicos, sin importar el abismo que pueda haber entre ellos. Por su parte, la protagonista de Amores con Trampa ha declarado estar emocionada con la posibilidad de darle vida a la peruana, pues en múltiples entrevistas ha mencionado su admiración por Bozzo, destacando su carácter empoderado y su capacidad para inspirar a otras mujeres, pero el público no parece tan convencido, por lo que la controversia no es nueva para ninguna de las dos. Con esta decisión Cantoral parece estar siguiendo una línea de personajes fuertes y polémicos, pues después de todo ya interpretó a la diva de México Silvia Pinal, y a Kiki Herrera en la bioserie de José José. Por lo tanto, su intención de interpretar a Bozzo puede ser vista como una extensión natural de su carrera. Es claro que Itati busca desafiarse a sí misma y a su audiencia, porque en cada declaración reitera su deseo de mostrar la verdadera esencia de las mujeres que interpreta, sus luchas y su empoderamiento. Pero quizás los televidentes tienen razón al mencionar que Cantoral únicamente está buscando ser el centro de atención, pues los personajes que eligen no van con ella. La elección de Itati ha generado un gran debate, pero no solo por su capacidad actoral, sino también por las decisiones que toman en la industria de la televisión mexicana, pues hay quienes señalan que lo más importante tendrá que ser el perecido físico, mientras que otros han optado por identificarse con el personaje. Al final del día parece que la controversia es el pan de cada día tanto para Itati Cantoral como para Laura Bozzo, ya que ambas están acostumbradas a estar en el ojo del huracán. Y quizás por eso esta colaboración tenga más sentido de lo que a primera vista parece. La serie sobre la conductora promete ser tan comentada como ella misma, dejando claro que ni la polémica ni el drama están por acabar. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en la próxima.